El camino, el camino El camino, el camino El camino, el camino El camino, el camino En el camino Y es un concurso Con el objetivo De preservar nuestras costumbres Y tradiciones Independientemente de las costumbres Y tradiciones Que están en las que De la Universidad Mexicana Y el jurado Es externo de lo que es La institución Para que esto sea En esas calificaciones No intervenimos nadie De la Universidad Mexicana y tienen el conocimiento, los jurados, sobre lo que son nuestras cadenas. ...sobre todas las cosas, porque es lo que mantiene viva nuestra cultura. La representación que nosotros realizamos es con relación a la tradición de Ostrup. Como bien sabemos, en este espacio tienen muy viva esta cultura, en el cual está representado de esta forma. Es un camino rodeado de velas para anunciarle al espíritu, al alma, el camino hacia el alimento que más le agradaba en vida. El sempasuchi, de igual forma, marca con la esencia el camino hacia el altar. El alimento que los peru thrones es un desastre de la ciudad, y el camino hacia el camino hacia el camino hacia la horizon. Si te ayudas a las personas, cómo segan en la tierra en los colores, ¿por qué estamos pasando en iglesias? ¿Por qué estamos trabajando en la tierra? ¿Por qué no estamos trabajando en las primeras? ¿Por qué tenemos que trabajar en la tierra? ¿Por qué estamos trabajando en la tierra? ¿Por qué estamos trabajando en la tierra? ¡Gracias por ver el video!